Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow es que se bota Y yo posteo aquí con esta nota, la miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás L.A. Quiero acaparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16, ok, andamos en el dembow con el popo Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia, como dice Celia Cruz con la bamba colorada Me tiene su angustrío, no quiero mirar más nada y se le marca el cameltao a la condena Y el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofendas, pero por ti que mejor no es un día siempre Y es que no sé chica yo aquí pensando, porque no es mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar troqueando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole el dembow a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota, la miro y rebota, 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 rebota Cómo lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Dice que no le falta nada, venta crecía, tiene todo lo que soñó Tiene hora de llegada, a la nena buena ella le dijo adiós Y ahora quiere vivir lo que antes no vivió Y ahora pide sexo y lo mismo quiero yo Tato Gucci, ey, a ella le gusta fumar la gripa Pero siempre en VIP, con los mochisuchis Ey, yo soy la media bicha latita, pero no me herita Así que Tato Gucci, ey, como el fallo le dijo cuchicuchi Tiene una amiga media Gucci, ey, como el fallo le dijo cuchicuchi ma, ro, Muuu Gracias por ver el video.